Llegó el acontecimiento del año. No. La entrega de los premios Oscar, el desfile de Jordano en punta, el cumpleaños de Zulma Lovato. Y como no podía ser de otra manera, la diva máxima del momento se mandó un festejo a todo trapo y con todo trapo. Finalmente estoy con la gazafada de la noche en peligro de Zulma. Bueno, muchas gracias. Está divina, te pusiste todo para esta noche. Sí, todo lo que tenías, sí. De lujo, de lujo. Digo, tu primer cumpleaños con toda una fama, con reconocimiento, llegaste al bonita y explotó. ¿Cómo lo vivís? No, lindo, lindo, lindo. ¿Algún regalo en particular? No, no, no. Yo me voy a hacer un regalo en un futuro. ¿Qué te vas a regalar, Zulmita? Que quiero comprar una bicicleta. Que quiero comprar una bicicleta. ¿Una bicicleta? Sí. ¿De las picas o de las móviles? No, no, eso es para andar en la calle. ¿Cómo era, Zulmita? Y del onomástico de la diva se hicieron presentes las figuras más rutilantes de la parándula local. Eh, bueno, no. Fue el mago sin dientes y estaba para tirar la calle por la ventana y a ellos atrás. Pues todo está con el mago Pablo Amigo de Zulma que se vino por el cumpleaños. Exactamente. ¿Cómo no iba a estar en el cumpleaños de Zulma? ¿Qué es eso? Claro que me iba a hacer las declaraciones de Zulma cuando me preguntaron si había onda con vos que dijo que era feo. ¿Era feo? Espera, Zulma. Miren lo que es esta cara. ¡Oh! ¡Se son ladones! Es una cara bonita, mirá, por favor. Es verdad. Nada, vos, escúchame. Nosotros dos vamos a un boliche y ganamos más mina que cualquier Ricky Ford que aparezca. Físicamente Zulma te parece atractiva, ¿no? No, para nada. Son al respeto. Es un fenómeno argentino, un fenómeno nacional. Zulma Lovato la quiere el pueblo. Es del pueblo para el pueblo. Pero, vea, en tus palabras. Sí, le metelo. O sea, no es linda. Que hoy por hoy siquiera tengo hombres a rolés. Estamos buscando la nena con Zulma Lovato. ¿A quién te gustaría que salga? ¿Con la carita de Zulma? ¿Tu cuerpo? ¿Cómo te gustaría? Sí, la cara de Zulma está más cerca de ser el chupacabra que Soledad Silveira. No, no. Está divina. Que se vaya a la mero. Igualmente, luego de tomarse unos tragos y de bancarse estos malos tragos, le llegó a Zulma el tan esperado momento de soplar la velita. No, no voy a hacer ningún chiste chavacano al respecto. Para eso ya estaban los invitados. ¿Algún deseo que tengas a partir de ahora para el que viene? Y me gustaría que nos reconciliemos con Anabella Scar porque yo la quiero mucho. Hay una canción que le hice para ella que va a salir en el nuevo CD que se va a vender en Mar del Plata. Es una sorpresa para Anabella Scar. Zulmita, ¿vas a soplar la vela? Para mí que Zulma se arrepintió y después pidió el deseo de que no inviten más a Torres. Es un molesto ese Torri. Preocupado, preocupado porque Zulma todavía no llegó. Fuimos a jugar al papi fútbol y tiró la gran escorpión de Irina y se pegó la pera contra el piso. ¿Qué estás hablando boludez? ¿Qué estás hablando boludez? ¿Qué estás hablando boludez? Que Torri no la sigas jodiendo.